Y de este punto y de estos últimos datos, volvemos al tema de inversiones. Pablo ya está en contacto con nosotros también y está Augusto Pozlemán, director de Porfolio Personal Inversiones, para dialogar con nosotros. Excelente, excelente charlar un rato con Augusto. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Vamos a contar primero una actividad que tenemos junto a Porfolio Personal Inversiones que va a ser este jueves a las 5 de la tarde. Vamos a hacer una charla con un experto de Porfolio Personal Inversiones para todo lo que es el segmento PYME, que está muy movido. Hay muchas alternativas financieras para las PYMEs. Y bueno, vamos a abordar todo esto con un especialista. Augusto, esto va a ser el día jueves a las 5, ¿correcto? Jueves a las 5 de la tarde, exactamente. Es una charla que ya venimos haciendo en varias oportunidades, tratando de ayudar a las PYMEs, a las herramientas que hoy son hace nunca para financiamiento, pero también para la inversión del capital de trabajo, transitoria que hay en este contexto por ahí de financiación. Sirve mucho cuidar este capital que hay por dos, tres días, cuatro días, a lo largo del mes que va quedando de liquidez. Sirve bien las alternativas para manejar ese cuidar y proteger ese capital, pero también ver las alternativas de financiamiento que hoy no sobra en la Argentina y ahí, allá de lo que es el mercado tradicional bancario, en el mercado de capitales hay muchas alternativas que nos gustaría que las conozcan. Sí, y además, Augusto, con este contexto inflacionario, es como que todo cobra mucha más importancia, no tanto acceder a financiamiento atractivo en relación a la inflación que tenés y, por otra parte, que el manejo de la tesorería sea muy adecuado y puntilloso porque te puede marcar una fuerte diferencia entre rentabilidad, ingresos. O sea, hoy perdés 10 días con tu plata, como nos pasa a todos en parte, que tenés algún ingreso, te dejás la plata en la cuenta y son 10 días donde esa plata podría haber trabajado. Ya, sí, siempre en contexto, por ahí, más volátil, más alta inflación, el financiero, el cliente financiero, quizá para ser una de las personas claves en estas organizaciones, son las CIMES que generalmente tienen, por ahí, más plazo de cobro que de Estado, a veces tienen la habilidad de trabajo que se quita un poco más en estas circunstancias y el CFO creo que no puede no conocer todas estas alternativas que el mercado que le da, no llega a necesitar los bancos. Esa es la idea. Claro, además, en Polio de Personas de Inversiones hay fondos, ¿no? Hay familia de fondos, hay un montón de alternativas para elegir, para manejar ese caso. Esa es la idea, exactamente. Nosotros hemos desarrollado un supermercado de fondos como una inversión, que la señora hace algunos años reguló, entonces, a través de una sola cuenta, una sola ley, porque ha hecho a todos los fondos del mercado y, sobre todo, generamos buena información para esos fondos que nosotros administramos con las otras sociedades diferentes y sacamos reportes mensuales que generan muy buena información para sus adquisiciones. Hay fondos de SER que rinden más que otros, entender por qué, fondos de Dollar Link también que tienen mejor performance que otros, que, bueno, ver riesgos y beneficios dentro de cada uno de estos fondos y estar atentos para que cuando haya que hacer algún cambio, hacer un poco de seguimiento y, por ahí, tener acceso a los portfolio managers, ¿no? Como tenemos mucha administración, mucha plata, las administraciones de esos fondos, tenemos acceso a los portfolio managers y podemos acertarlas con algunas compañías nuevas directas, si se hace falta. Así que es un poco de servicio y estar muy encima de este aspecto de gran volatilidad. No nada fácil, ¿no? Bueno, ¿y cómo se inscriben los oyentes que están ahora escuchándonos? ¿Cómo hacen? En la página web nuestra, del portfolio personal, hay un link para anotarse, para quien quiera, no hay que ser cliente, para quien quiera poder anotarse y suscribirse. O nos pueden escribir también a nuestro, ahí por la página de la consulta y nosotros le enviamos la invitación. Así que a través de la página web, pero que es la forma más fácil de llegar y registrarse rápido, todavía hay tiempo para hacerlo. Excelente, no vamos a adelantar mucho más el contenido de la charla porque si no vamos a quemarla, pero hay muchos temas para ir abordando. Así que la verdad que le súper recomendamos a todo el empresariado PYME, que es muy amplio y que nos escucha mucho además, que se inscriban y participen de esta charla, que es gratuita, no hay que pagar absolutamente nada, para, bueno, escuchar a los especialistas de portfolio de personal inversiones, hablándole específicamente a la PYME, al tesorero, al cliente de administración, a todo aquel que tenga buena responsabilidad en una empresa PYME, no se la puede tardar. A gusto, bueno, aprovechemos un par de minutos también para hablar de mercado. ¿Cómo estás viendo las cosas? Hola, Pablo, lo que estamos viendo ahora es que justamente esta semana, veníamos hablando ayer con el dato de inflexión la semana pasada, ya venía pasando las semanas pasadas también, pero se vio con mucha más claridad el dato de inflexión la semana pasada, hay muchos flujos, salía de fondos que estaban quizás en money market o algo estaba también en plazo fijo, se está pasando mucho a activo ser, que hoy son un poco la BD del mercado financiero argentino, está todo el mundo viendo los pesos, muchas compañías que están por ahí con el sector actual un poco atrasadas en pesos, viendo las normativas, y bueno, vemos que la BD de hoy es el activo ajustado por la inflación, y bueno, el gobierno está emitiendo permanentemente bonos ajustados por la inflación, y los fondos, sobre todo muchos fondos que hay hoy que tienen activos ajustados por la inflación, ahí es donde está la mayor parte de la demanda, tratando de cuidar mayor, lo más posible en los pesos que están dando vueltas. Hemos visto también algo de demanda quizás un poco más que otras semanas atrás por activos de la BD, no tanto como ser, pero sí algo activo de la BD, un poco tiene que ver con lo que venimos viendo por ahí en la evaluación de la Oficial, incluso también con los ROPEX, que aceleró un poquito el nivel de evaluación, todavía sigue por debajo de lo que es la inflación, y sobre todo si tomamos en cuenta el último dato, pero ha habido algún movimiento ahí en el Torrentech, y eso ha dado quizás algo más de demanda, por ejemplo a mí, pero bastante por debajo de lo que el activo cerca es, hoy por ahí el activo más demanda, sin duda. Sí, la contracara es la estabilidad del dólar, o incluso la caída, porque en los últimos días tuvimos un tipo de cambio abajo de 190. Sí, mirá, si nosotros llevamos el análisis desde el principio del año, quizás desde el fin de año hasta ahora, en términos de dólares, el que se quedó en dólares, increíblemente, todavía más del 50%, la evaluación fue la mitad de lo que fue la inflación y la brecha, y la brecha cayendo, el tipo de cambio, digamos, de real, de 230, que fue su pico, el contado con liqui, llega a 190, entonces, pero que es la caída del tipo de cambio, y la tasa de interés o la inflación que han devenido, es muy fuerte la caída que había, entonces, está todo el mercado pensando que quizás en algún punto ya estamos llegando a un nivel donde quizás esa brecha ya está tocando un piso y pareciera ser que es más una oportunidad de comprar activos que ajustan por brecha o por dólar hasta salir, pero ahí está, el mercado está en esa disyuntiva. ¿Cuánto tiempo más? ¿Seguir revengando en pesos activos por ser o ya empezar a pensar en activos por dólar que han tenido una caída relevante y por ahí sin ninguna justificación tan destacada o tan confirmada, como para decir, bueno, está cambiado y hemos cambiado el rumbo, y bueno, no parecería ser el general, entonces estamos como ahí muy atentos, todos muy, muy, digamos, al día a día, mirando la evolución de los pesos y el tipo de cambio, por ahora, sentándonos en SER y la gran mayoría apostando por el SER, pero atentos a la movida del dólar y los activos por qué ajustan por brecha también. Augusto Posleman, un placer, y bueno, el jueves nos estamos viendo entonces en este suma especial que vamos a hacer junto con Portfolio Personal Inversiones. Así es, Pablo, un gusto, gracias por nos llamar. Invitamos a todo el empresariado PYME, por supuesto. Gracias Augusto. Un abrazo grande. Muy bien. Bueno, Ceci, nos vamos despidiendo.